Buenas noches, bienvenidos a este informativo. Esta mañana se ha presentado la tradicional donación de juguetes de Emavesa, que regala más de mil peluches el próximo 5 de enero en la cabalgata del Día de Reyes a niños y niñas de Benalmadena. Una cola alternativa permitirá a los menores de edad con diversidad funcional ahorrarse esperas a la hora de ver a los Reyes Magos en la recepción que tendrá lugar en el Ayuntamiento, facilitando así su participación en este mágico día. Y las cartas a sus majestades que los niños y niñas de Arroyo de la Miel remiten este año a los Reyes ya han sido entregadas. Se acerca la cabalgata de Reyes y comienzan a surgir iniciativas solidarias para que todos puedan disfrutar la magia de este día. Emavesa ha donado más de mil peluches para animar la cabalgata y que todos los niños consigan un regalo. Esta mañana se ha convocado a los medios en la nave de Emavesa para presentar su donación anual de juguetes con motivo del Día de Reyes. Un año más, la empresa municipal de aguas de Benalmadena regalará 1.200 peluches para que sean entregados a los niños y niñas de la localidad durante la cabalgata. Este gesto se suma a la donación que también realizan para servicios sociales y que se ha convertido en una tradición que tiene como objetivo que ningún niño se quede sin juguete. En la presentación han participado los concejales Joaquín Villazón y Ana Sherman, que han estado acompañados por el gerente de Emavesa, Pedro del Campo. Como ya es costumbre, otro año más, Emavesa quiere estar presente en la fiesta de los Reyes Magos, en la noche más mágica del año, entregándole a través del ayuntamiento estos casi mil peluches que esperamos que le gusten mucho a los niños de este pueblo y que disfruten mucho con ellos. Nuestra firme intención es que esta costumbre la mantengamos en el tiempo todos los años que sea posible. Joaquín Villazón, consejero delegado de Emavesa, ha querido agradecer a la empresa su colaboración con el ayuntamiento y el área de festejos para que los pequeños del municipio disfruten aún más de este evento, mientras que Ana Sherman ha destacado el carácter solidario de la misma. Los Reyes Magos serán los encargados de repartir estos regalos entre todos los niños que asistan a la cabalgata, donde podrán entregarle su carta y hacer sus peticiones para una de las noches más especiales del año. La cabalgata se celebrará el 5 de enero y podrá disfrutarse desde por la mañana con la llegada de los Reyes Magos al puerto deportivo de la localidad. Con una sociedad cada vez más concienciada vamos viendo cómo nacen iniciativas para conseguir que todos podamos disfrutar de días tan mágicos como el de la cabalgata de Reyes. En Benalmádena estrenamos este año una iniciativa que es pionera en Andalucía. Esta mañana se ha presentado en el edificio Innova la iniciativa Campaña de Navidad Inclusiva, una iniciativa promovida por Adaptalia y que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena y la Asociación Abad. Esta creará una cola alternativa para la recepción de los Reyes Magos que tendrá lugar en el Ayuntamiento. El día 5, a partir de las 1 y cuarto, se habilitará un espacio reservado para que puedan esperar a los Reyes Magos sin agobios. De esta forma, Sus Majestades de Oriente podrán también atender a estos jóvenes para los que mantener la espera en la cola normal puede ser especialmente problemático. Y es que la espera angustia mucho más a los niños con diversidad funcional. Esto se debe a la sobrecarga sensorial provocada por el exceso de estímulos como ruidos, olores, luces o temperatura. Además, estar rodeados de muchas personas les puede afectar de forma negativa y a veces no pueden expresarse o comunicarse fácilmente. Todos estos problemas se pueden solventar con la creación de una cola alternativa que marchará a un ritmo más rápido, reduciendo así la espera. La concejal Ana Sherman destacó la importancia de adaptar nuestros festejos para el disfrute de todos. Eva Naranjo de Adaptalia se mostró muy agradecida con el Ayuntamiento. Mamás Le, que son una agrupación de madres con niños con discapacidad en Cataluña, nos propusieron impulsar esta iniciativa en Andalucía. Hemos comenzado por Benalmádena, por afinidad que tenemos con el municipio y pensamos que esto se debería replicar en todos los ayuntamientos y esperamos que en Benalmádena funcione muy bien este año. Y agradeceros que lo hayáis puesto en marcha. Va dirigida a menores con diversidad funcional, como invidentes, sordomudos, personas con movilidad reducida o trastornos neurológicos, dificultad motora o autismo, entre otros. Nace en Cataluña gracias a Mamas.ley y Adaptalia, que propone el Ayuntamiento de Benalmádena realizarla. Y estos se lanzaron inmediatamente a colaborar con esta gran iniciativa, que bajo el hashtag Navidad Inclusiva, invita a todos a dar visibilidad a la misma en redes sociales, para que poco a poco vaya creciendo hasta convertirse en una realidad en cada municipio. Bueno, yo quiero darle las gracias a Adaptalia por haber tenido esta idea, porque le viene muy bien a nuestros chicos, porque con su problemática, pues le cuesta bastante trabajo mantener una cola. Y me parece una idea maravillosa. Y es que ellos tienen tanto derecho a disfrutar de este día como cualquier otro niño. Hoy ha sido en Benalmádena, Pueblo, pero en la tarde de ayer el cartero real ya había pasado por la plaza de la mezquita. Veamos el ambiente que los más jovencitos de la casa protagonizaron ayer, con todas sus ilusiones escritas en unas cartas. La cita de los más peques con el cartero real comenzó en la tarde de ayer en la plaza de la mezquita, pero se ha completado hoy en el pueblo, con la visita del emisario de sus majestades a la plaza del Alguacil. Pero vamos por partes, porque los encargos son muchos y cada emplazamiento de Benalmádena ha recogido los mayores anhelos de los niños y niñas, que además han podido pasarlo en grande con multitud de actividades, que son el colofón a las fiestas navideñas, al mismo tiempo que el preámbulo de la esperadísima cabalgata del sábado 5 de enero. Bueno, pues ha sido una tarde un poco ajetreada, muchos niños han venido con muchas cartas, seguimos invitando a que sigan viniendo cuantos más mejor, con mucha buena fe y muy próspero año nuevo. ¡Suscríbete! 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 desde Oriente, pero un deseo unánime de todos es saborear un roscón de reyes. En Benalmádena, un establecimiento veterano en el mundo de la pastelería, el sueño de Astrid, está desbordado de encargos al gusto de cada cliente. Los estómagos de toda la familia están a estas alturas, bien llenos de pavos, langostinos y otras delicias navideñas, pero para lo dulce siempre hay un hueco reservado que nos vuelve a despertar el apetito. El roscón de reyes 2019 ya está marchando y los pedidos son muchos para este establecimiento especializado en la mejor repostería, el sueño de Astrid, estratégicamente situado dentro de las instalaciones del Club Municipal de Hielo. Pues los pedidos van muy bien, poquito a poco, porque la gente parece que no sabe que estamos hoy al día 5. Muchas veces me llaman por la mañana, Astrid, ¿qué se me ha olvidado? Pues venga, te lo voy a hacer. Y nada, el roscón no lleva ni grasa animal ninguna, lleva aceite de oliva, zumo de naranja, agua de azahar, que quiere decir que lo puede comer cualquier persona que no puede comer leche o tomar leche o cosas así, que ahora hay mucha gente con mucha alergia. También hacemos roscones sin gluten por los celíacos, que cada día hay más gente también que se encuentra así. Para veganos, que eso ya es más moda, pero también lo estamos haciendo sin huevos, sin nada. Estamos usando una nata vegetal, que no lleva nada al animal, nada de grasa, que también es más sano. Ninguna grasa de palma, que está la gente también con aceite de palma. Estamos intentando de hacer la cosa un poquito más sana. Y de sabor, pues tenemos como 14 sabores diferentes de roscones, un poquito para aliar los clientes. Que vez de pedir uno, pues me pide dos. Porque no sabe qué, pues vamos a pedir dos. Os pedimos seis pequeñitos y tenemos otros los sabores. Cada año se ponen de moda nuevos sabores y nuevos rellenos, sin prescindir nunca de los dos grandes clásicos, que son la nata o el roscón, sin ningún añadido más. Los rellenos, pues la nata de siempre, eso no puede faltar, la crema y sin nada. Después hemos sacado nuevo este año, tarta de zanahoria, de tarta de queso, Nutella, de Kinder, chocolate pelo negro, también por lo que te comentaba, que no lleva leche ni nada. Con tocino de cielo, con nueces, con pistachos y algunos sabores que se me olvidan. Pero vamos, en total tenemos 14 sabores y también ponemos mitad mitad. El que no quiera solo nata o eso, que son varios de la familia, pues hacemos mitad nata, mitad chocolate, van pidiendo lo que le apetece a ellos. Porque el relleno lo hacemos en el momento, no que lo hacemos, tú llegas, dices ¿qué roscones quieres? Quiero esto, esto, pues en el momento te lo relleno. Recientito hecho. Todos somos golosos para degustar un buen roscón de reyes, pero a muchos y muchas casi se les escapa la fecha y lo encargan en el último momento e incluso se siguen vendiendo cuando ya Melchor, Gaspar y Baltasar están haciendo el viaje de vuelta. En cualquier caso, el sueño de Astrid sigue al pie del cañón, produciendo durante todo el año caprichos exquisitos como profiteroles, torrijas, polvorones o tartas de cumpleaños personalizadas. Pero roscón hago hasta febrero, porque la gente no ha gustado mucho, me puede hacer otro que me queda con ganas, entonces hasta final de febrero todavía estoy haciendo roscón de reyes, casi para semana santa, vaya. El comercio local es una de las piedras angulares de la economía de un municipio y tras el balance realizado ayer por el concejal de comercio, Bernardo Jiménez, hemos querido visitar algún negocio para conocer su opinión. 2018 ha llegado a su fin y parece haber sido un año positivo para el comercio local. A la progresiva salida de la crisis que todavía vivimos se unen las iniciativas y propuestas de organismos públicos como las delegaciones de comercio de los ayuntamientos y los esfuerzos de las pymes, piedra angular de la economía en los municipios. Y es que una economía local sana y un tejido empresarial sólido es de vital importancia para el desarrollo de los mismos. Nosotros hemos querido visitar un negocio y tomar su opinión y el elegido ha sido Besouña, un centro estético en pleno centro de Arroyo de la Miel. Están muy bien, fantásticas y salen muchos clientes de fuera, de Inglaterra, de todo el mundo. Bueno, te salen muy bien, me encanta. Normalmente de todos los tipos, te salen mayor, joven, no guapa, guapa, es siempre. Pues mariculas, pestañas, procesos labios, cosas de esto, para todo el vivo. Bueno, por ejemplo, en 2019 nosotros tienen promoción, cada cliente de visita, de regalo un 10 euros de vale, para la próxima usa, cualquier cosa y cualquier producto. Con una mayoría de clientes extranjeros, cosa normal en un municipio como el nuestro, el año ha sido positivo, con mucho movimiento y clientes dispuestos a realizar un gasto mayor. Y además se van contentos, aprovechamos nuestra visita para hablar con una clienta sobre los servicios del centro. Uf, pues yo llevo casi desde el principio, la verdad. Pues sí, porque siempre que vengo salgo contenta, nunca he tenido ningún problema y cualquier percance, a lo mejor se me parte alguna uña porque yo soy muy bruta también muchas veces. Vengo, me la arreglan, no hay problema ninguno y siempre, la verdad, con una sonrisa. No he tenido ninguna queja hasta ahora. Pues siempre me hago las uñas acrílicas, las pestañas y pedicura, es lo que normalmente más me hago. Y también depilación y eso, porque la verdad que como hacen de todo, no tengo que moverme a ningún lado. Como lo tienen todo, no tienes que preocuparte en estar yendo a un sitio, otro, no, no, aquí, llega y sale nueva. Sí, a todo el mundo, al que lo ha probado, que vuelva a repetir y al que no, que venga y lo pruebe, que no se va a arrepentir, la verdad. Unos servicios que pueden ser considerados un extra, pero muy importantes en la sociedad actual, donde la imagen personal es la carta de presentación de cada uno y cada vez se le presta más atención. Una buena prueba de la fortaleza de nuestros comercios locales, que crecen estables poco a poco como este, que lleva ya cinco años asentado en Benalmádena. Emavesa presenta su donación de reyes. Adaptalia y festejos presentan la Navidad inclusiva. Entregadas las cartas a los Reyes Magos. Cielo con intervalos nubosos, brumas y bancos de niebla matinales, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral occidental, tendiendo a despejarse al final del día. Vientos de componente este y temperaturas sin cambios. La máxima prevista para mañana será en Málaga de 16 grados y de 10 la mínima. Málaga de 16 grados y de 10 grados. Málaga de 16 grados. Veja seguida. Málaga. Jarante. Tienamentos. Málaga. Scrout. Trar. Las primeras. Nuestro cierre de hoy a este informativo llega con imágenes del Belén, que aún podemos ver, si no lo hemos hecho ya, en el Centro de Participación Activa de Mayores Anica Torres. Sigan atentos a nuestras redes sociales para seguir informados. Hasta mañana, buenas noches. Sigan atentos a nuestras redes sociales. 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 Gracias.